No lo dicen, no lo reconocen, pero hay un poquito de enfado con los jueces porque se considera que no nos están tratando bien. Tú eres de los nuestros, pero también eres de ellos. Tienes que ser imparcial con unos y con otros, pero ¿cuál es tu sentimiento al respecto? A ver, yo entiendo que hay quien nos tiene miedo y que nos tiene miedo que les podamos quitar la medalla, ¿no? Entonces nos lo van a hacer, bueno, es difícil. Pero ahí vamos a estar nosotros dando guerra también. Entiendo. Nos comentaba Ana Tarrés antes que España está puntuando por debajo de lo que no hizo en la Copa del Mundo de Yokohama en Japón. Y esto no se entiende cuando se están ejecutando bien las rutinas libres, las rutinas técnicas e incluso mejor que en aquella Copa del Mundo porque estamos en unos campeonatos del mundo. ¿Cómo se entiende que se puntúe más bajo en esta ocasión? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero se está siendo muy riguroso con el tema de los elementos técnicos. Y esta parte es la que nosotros tenemos más débil, la que tenemos más problemas en la parte de ejecución normalmente. Vamos, si te parece, ya lo hemos comentado en teledeporte, pero en esta rutina técnica del solo hay siete elementos obligatorios que vamos a ir describiendo. Este es el segundo. Este es el bus, que es la salida del agua a máxima altura y estos son los brazos que vienen a continuación que tienen que ser con los, una de las que te piden es que seas con los dos brazos fuera del agua. En el tercer elemento. En el tercer elemento, sí. Ahora tiene que venir este, que es un caballero compuesto de varias cosas. Pero estaríamos ya en el quinto, entonces. Está en el quinto, sí, es que acaba de hacer el cuatro ya. Ah. Y ahora el próximo va a ser un tirabuzón combinado. ¿Y que sería el sexto? Que sería este que viene ahora, que es bajando y subiendo. O sea, con el mismo número de giros que haces de bajada o de tirabuzones que haces de bajada o tienes que hacer de subida. El ejercicio a punto de terminar. Las nadadoras tienen dos minutos, quince segundos arriba, quince segundos abajo, quince o diez segundos. Quince, quince. Quince segundos arriba, abajo y ya el séptimo y definitivo elemento. Y ahora viene el último, que es el empuje este, que en un tirabuzón continuo, rápido hacia abajo de 360 grados. Ahí está, hasta la completa inversión y cierre del ejercicio. Esos son los siete elementos obligatorios, siete figuras o siete gestos técnicos, por llamarlo así, que cada una de las nadadoras tiene que hacer. Quien mejor lo haga, quien mejor ejecute a la perfección ese elemento técnico, es quien se lleva el gato al agua, nunca mejor dicho. Sí, no, lo que pasa es que hay estos siete elementos más un 30, esto vale un 70% de la nota de ejecución. Luego hay un 30% que se valora el resto de la dificultad de lo que hace dentro del agua. Bueno, como siempre... Esto es la parte de ejecución, luego hay toda la parte de sincronización, de coreografía... Lo que además es impresión general, que es coreografía un 40%, sincronización un 10%, dificultad un 30% y presentación un 20%. Bueno, como dijimos en la final de ayer, en la rutina libre combinada, es dificilísimo lo de juzgar, incluso un elemento es teóricamente objetivos como gasto. Sí, sí, objetivos también, porque tampoco, hasta cierto punto, porque tampoco hay... Es muy difícil ver a qué nivel va la pierna y el agua, ¿no? Y poner notas sobre una cosa que es... que lo ves, pero son décimas de segundo que lo ves, solo que aunque cierres un poco los ojos, ya te ha desaparecido el medio nadador y no sabes de dónde te ha salido, ¿no? Vamos rápido, vamos rápido. Pues a ver si hoy es el día, señores, porque ayer compartíamos contigo esa final de rutina libre combinada, ese famoso combo en el que España ya había obtenido medalla de bronce en los campeonatos anteriores. Nos quedamos un poquito decepcionados, pero eso ya ha pasado y hoy estamos de nuevo ante una oportunidad. Esta es la nota de ejecución para Magdalena Brunner. No demasiado alta va a ocupar la segunda plaza, pero es que todavía las favoritas no han salido a la piscina. Sigue en primer lugar la representante China, Weniansun. China está trabajando, está trabajando.